Puto! 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 Espérate wey, no entiendes los pinches mojados! Vamos a entender wey, mira! Ohhhh! Por pendejo! No se quede con la duda jefe! A la Crest! Mira que apriete wey! Justo! Aguas, aguas, aguas! Parecen culebras cabrones! Ohhhh! Hilo wey! Hilo! Let's go! Eli! Cállate wey! Simón, Simón! Si! Que dijo? Que dijo? Tienes mas fuerte! Ay! Quebrase la wey! Quebrase la wey! Quebrase la wey! Avante, restaurante! Cálmate vos! A ver, a ver! Mira, mira! Ohhhh! Ohhhh! Eso se lo enseñó mi compadre! A huevo! Ay! Ay! Otra! 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 Quiebrasela! 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 Ya la vi! Esa es lucha! 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 Otra! 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 Ahhhh! Como eres pendejo! Compadre! 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 Ahhhh! Otra! 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 Ya wey! No esta andando ya! Olé! Vamos! Ahhhh! A la clase! A la clase! Vero! 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 El referee! Foto! Foto! Digo foto! Foto! Barbera eh la Barbera! 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 Conto en caguama no hay pedo hombre que salga! Si mo' si mo' Jajajajaja! Cállate wey! Ay! Ay! Y quédate! Cállate pinche mojado eh! Barbera! Barbera! Ahorita hablan wey! Espérate! Alacran! Unos! Cien! Olé! No, 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 es duro, duro ¡Épale, épale, épale! ¡Oh! ¡Ay! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Se lo enseñó a mi compadre, güey! ¡Opa! ¿Qué dijo? ¡A huevo! ¡A huevo siempre, ese güey! ¡Vamos, anda pedo, anda pedo! ¡Anda pedo! ¡Quiero ver sangre, cabrón! ¡Por pinche cinco dólares, güey! ¡Quítale el Let's Protect a Miguel! ¡Me viene mi compadre, mi compadre! ¡Pollito, pollito con papas! ¡Acá está! ¡Hola, borracho! ¡Cá! ¡Aquí estamos para las chelas! ¡Pase una! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, beautiful! ¡That's right! ¡Get a mí, lad! ¡Señora, señora! ¡Silencio, por favor! ¡Están luchando! ¡Le van a pegar, señor! ¡Le van a pegar, señora! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ay, cabrón! ¡Aguas! ¿Cómo se llaman eso? ¡Hacenlo! ¡Huanaco, huanaco! ¡Aguas con el pinche huanaco! ¡Huanaco, cabrón! ¡Huanaco! ¿Qué dijo? ¡Olé! ¡Qué ámoles! ¡Aguas! ¡Olé! 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 ¡Oópa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué ovele, Joto! ¡Huto! ¡Llegale, güey! ¡Bio! ¡Smart, smart! ¡Ay! ¡Le vas a tumbar la mollera, güey! ¡No le pegues a la cabeza! ¡Olé! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Olé! ¡Llave, llave, llave, llave! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Ay! ¡Pagaron la riata! ¡Eh, Fichita, tibia! ¡No te entiendes, güey! ¡Ay, no veo, no veo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dijo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya valió! ¡Una! ¡Buen trabajo, ref! ¡Ahí está bien, hizo bien! ¡Hizo bien la ref, pero hizo bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡En la mollera, en la mollera! ¡No, fue en la mollera! ¡Fue en la mollera, güey! ¡Bravo, bravo! ¡Eh, beautiful, beautiful! ¡Para la cámara, para la cámara! ¡Fort! ¡Vamos, Eli! ¡Puto! ¡Hotto! ¡Siempre! ¡Dice que es puto! ¡Y él me coge! ¡Come on, Eli! ¡Qué dijo! ¡Ay! ¡En la mollera, no, güey! ¡Le vamos a sacar lo poco que tiene, cabrón! ¡Penal! ¡Ay! ¡3-2, güey, ahora, güey! ¡3-2, 3-2, 3-2! ¡Ay! ¡Qué fue, 3-2! ¡3-2! ¿Qué dijo? ¡Ya llegó el! ¡Ya llegó el! ¡Ya llegó el punto! ¡Ya llegó el chupra! ¡Qué hace! ¡Peterete! ¡Ya llegó peterete! ¡A la crema! ¡Alma el agua! ¡Alma el agua, güey! ¡Trucha! ¡Este hue está pedo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Como al! ¡Ole! ¡Adiós, puto! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Como al Eli! ¡Epa le! ¡Oh! ¡Oh! ¡Get em Eli! ¡Let's go Eli! ¡Woo! ¡Ese huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Mueve a este referente pendejo! ¡Ay! ¡A eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Let's go! ¡Mátalo! ¡Ey! 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 ¡Ponoma! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Cállate, pinche borracho! ¡Mátalo! ¡Do it! ¡Do it for Raúl! ¡Do it for Raúl! Otra vez la mollera Otra vez No voy mollera Dos putos Dos putos Que no te pises Abal agua, abal agua, abal agua Adiós pendejo Épale Eso sí, lucha Dos C'mon E-line, let's go E-line Que va a ser Ey, ey, ey Mátalo, mátalo Adiós puto, ey Jiga, su madre Dos Dos puto Two Dice que se la trae chiquita A lo gran A la gran Que si está así, dice Ay, compadre Ay, compadre Otra, otra por pendejo Épale Adiós puto Cuerda, cuerda, cuerda Cuerda por puto Mátalo, mátalo A mordidas, güey Yeah Está marihuana, güey No hay pedo Oh, no, 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 no Pregúntale, pendejo Pregúntale Ahí va la pinche jarra de agua, güey Con hielos No, 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 no Mi compadre, mi compadre Oh, no Oh, ya, padeo, padeo Adiós, morro Muy bien, muy bien Así le enseñé Que le hables el español, pendejo No le entiendes Ey, ey Sácalo, sácalo, sácalo Pinche referee, puto No sabe ¿Qué pasó? Vamos, 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 vamos No se me duerma Órale, órale No Que no Que no Duro, 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 duro Pendejo Ay Adiós Good night Espale Ey Woo Get a big light Ya mataron al pendejo Puto perro Ey Otra Oye Que rico Hórcalo, hórcalo Al puto Ay, no puedo Yo no puedo Ey Ey Muy bien, muy bien That's my body That's my body That's my body That's the homie Yeah Yeah Woo Get over the way Yeah Beautiful, beautiful ¡Suscríbete!